Tercer tema, nosotros no vamos a detenernos ni un segundo siquiera a defender la situación de Martín Redrado. Martín Redrado para nosotros jamás debió haber presidido el Banco Central de la República Argentina. Al momento de ser nombrado, Martín Redrado tenía un juicio sobre su cabeza vinculada a la anormal asignación, irregular asignación de gastos reservados durante 3 años como Presidente de la Comisión Nacional de Valores por un total de 46.000 dólares mensuales, que de acuerdo a las presentaciones que obran en la foja judicial, se dedicaron a joyas, cuotas del Jockey Club y otro tipo de menesteres de carácter personal. 1.650.000 dólares en 3 años fue la cifra que irregularmente asignaba Martín Redrado. Extrañamente fue sobreseído de la mano del juez Canicova Corral un mes antes del pago con reservas al Fondo Monetario Internacional, porque casualmente había que pagar y no había nada que en la Carta Orgánica del Central autorizara hacer el pago de 10.000 millones de dólares que se iba a realizar. Por lo tanto, para nosotros Martín Redrado hace rato que no debiera haber presidido el Banco Central, y además un dato más, en el año 2008, en el marco de la crisis que se vivía en la Argentina, los títulos públicos de la deuda argentina estaban por el piso. Todos los vencimientos correspondientes al año 2009 y 2010 valían muy poco dinero. Hubiera sido muy conveniente, si se quisiera, haber comprado esa deuda para que hoy no tuviéramos deuda que pagar, porque valía el 20 o el 30% de su valor. Martín Redrado no hizo absolutamente nada, por lo tanto incumplió con los deberes de funcionario público y no hubo ninguna voz por parte del Gobierno Nacional reclamándole absolutamente nada. Por lo tanto, el tema de Martín Redrado, hombre que vino a la política argentina de la mano de Neustadt, sería deseable que no hubiera presidido el Banco Central, y no es nuestra tarea defender su presencia en esa institución. Termino con un solo punto. La verdad es que estamos sumidos en una confrontación absolutamente estéril entre un Gobierno que ha producido un conjunto de inconsistencias inexplicables que prácticamente permitirían caracterizar lo que ocurre como una suerte de autoatentado institucional, confrontando con una oposición que discute banalidades. En realidad, refiero al autoatentado por lo siguiente. Primero, no se entiende por qué razón sacan un decreto de necesidad y urgencia para usar reservas para pagar deuda, cuando el artículo 20 de la Carta Orgánica del Banco Central, ya los autoriza a utilizar las reservas para pagarle a organismos multilaterales y a otro tipo de compromiso en moneda extranjera. Primer duda, inexplicable. Segunda cuestión inexplicable. ¿Por qué razón en el marco de una operación de canje, donde le están haciendo una oferta a los bonistas, sacan a relucir que tienen 7.000 millones de dólares abriéndole la puerta a los bonistas para que presionen pidiendo más a través del embargo que estamos viviendo? Claramente, esto habla de niveles de ineptitud tan grandes que solo se pueden entender o como ineptitud absoluta o como sociedad directa con los bonistas por parte de quien conduce este planteo. De hecho, nosotros ya habíamos sugerido este punto cuando fue el debate de la ley Cerrojo, en donde el resto de las fuerzas políticas apoyaron el tema de la reapertura del canje mientras nosotros lo rechazamos, entre otras cosas, porque la propuesta que estaban recibiendo los bonistas era incluso superior a la que habían tenido los bonistas en el año 2005. Por lo tanto, frente a esto, y del otro lado, una oposición que en realidad plantea cuestiones en donde lo que hace es plantear una defensa de las reservas que simplemente un culto a cierta ortodoxia conservadora que termina en la práctica planteando un ajuste de gasto o un endeudamiento a tasas más caras. Por lo tanto, por este tipo de razones, es que para nosotros el tema tiene una solución muy sencilla. El gobierno debe revisar lo que ha planteado, tiene que abrir sesiones extraordinarias, es imprescindible avanzar en la revisión integral de la deuda, hay que constituir un fondo nacional de desarrollo y para otro momento sería bueno dejar la discusión absolutamente imprescindible sobre la revisión de la Carta Orgánica del Banco Central. Gracias. 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 Gracias.